Hola a todos y bienvenidos, de verdad que que rico que hayan aceptado esta invitación del canal Televiz de continuar con nosotros en este programa que es después de los 30 y hoy especialmente que vamos a hablar de libertad, aquello que nos permite ser y decidir, ese libre albedrío que Dios nos dio y que en ocasiones nosotros no valoramos, que por diferentes circunstancias de la vida nosotros podemos equivocarnos y que esos errores como para muchas personas pueden convertirse en muchos años privados de esa libertad, en prisión, así es que hoy tenemos un programa recomendadísimo, saludamos entonces a Miriam Escobar Melo, ella nos va a acompañar el día de hoy, tiene un proyecto hermoso que es Libres en Prisión, entonces de verdad que maravilloso que estés acá con nosotros Miriam, bienvenida. Gracias Tatiana por la invitación, feliz de estar aquí compartiendo cosas maravillosas que yo sé que va a ser de mucha edificación, sobre todo para la familia. Claro, porque tenemos unas historias fabulosas, conmovedoras y yo sé que este programa, como dices tú, les va a llegar a todas las familias, a todos los hogares, así es que todos y todas, bienvenidos. Miriam es licenciada en español y literatura de la Universidad de Antioquia, es especialista en educación, autora del texto Libres en Prisión, que nos lo va a compartir más adelante, nos va a contar de qué se trata y de verdad que no solamente es un placer Miriam, sino que es un deber saludarte, tenerte aquí porque tienes un voluntariado hermoso. Háblanos un poco de ese proceso que tú como educadora de un colegio, como docente, empiezas un proyecto de vida diferente. Háblanos por favor de eso. Bueno, hace 14 años sentí la necesidad de servir y pensé, bueno, ¿dónde ocupo de mi tiempo? ¿Dónde doy de mis talentos? De tantas cosas maravillosas que Dios me ha regalado. Y fue precisamente el ir a las cárceles. Y empecé un voluntariado en las prisiones. Comencé en el Buen Pastor, que es la cárcel de mujeres, y luego fui allí a llevar un mensaje de paz, de amor, de esperanza. Y como docente, a trabajar la parte de educación, a enseñarles, a prepararlas para las pruebas IFETS. Y ese es el comienzo de mi voluntariado, hace 14 años. Es una pasión, es algo que ha llenado mi vida, es algo que me ha realizado como persona y el complemento para mi labor como docente, como mamá, como persona. Antes de empezar a desarrollar toda esa historia y a todo lo que ustedes han llegado, Miriam, yo quisiera que nos hablaras de la libertad. Tú que estás en contacto con personas privadas de ella, con mujeres, por favor cuéntanos qué viene a significar para ti la libertad. Bueno, Tatiana, la libertad es integral. Ser libre no es estar fuera de una cárcel. La libertad está en el corazón de cada persona. La libertad es emocional, es sentimental. Por eso hablaba de libres en prisión. En la cárcel hay personas que son libres. En la calle hay personas que están cautivas por odios, por miedos. Rencores. Por rencores. Los jóvenes por la tecnología. Están atrapados en ese mundo tecnológico. Y sabes que nosotros también hemos hablado acá en el programa de dependencias afectivas. También somos presos nosotros mismos de esas emociones que nos controlan, que no podemos controlar y que definitivamente este tipo de experiencias que tú nos estás diciendo denotan que la libertad es algo valiosísimo para el día a día, pero que hay personas que nos están viendo que pueden ser prisioneras y también hay prisioneras que son libres. Cuéntame un poco, porque nosotros en el canal indudablemente tenemos y contamos historias de transformaciones de vida, historias donde siempre está incluido Dios y yo me imagino que Dios es un eje, un pilar fundamental en este proyecto. Cuéntanos cómo participa Dios y cómo ayuda a cambiar esas vidas de esas mujeres libres en prisión. Bueno, el elemento primordial para tener libertad es Dios en mí. Libertad es amar y Dios es amor. Libertad es perdonar y Dios es perdonador. Libertad es darle al otro, ayudarle al otro. Y Dios es eso. Cuando una persona llega a la prisión, se refugia en Dios. Tal vez afuera Dios fue aparte, un cero a la izquierda y llega allá y el refugio es Dios. Inmediatamente hay una transformación de cambio, de querer dejar vicios, de perdonar a aquellas personas que fueron la causa de que ellas llegaran a la prisión. Pero eso necesita algo y es el deseo de cambiar, el deseo de ser verdaderamente libre. Cuando yo tomo esa actitud o una persona en la prisión toma esa actitud, encuentras mujeres renovadas, mujeres cambiadas de una manera que tú dices, esta no es la persona que llegó a la cárcel, una persona verdaderamente libre. Que vuelven a nacer. Que vuelven a nacer. Son, va la familia de visita y encuentran mujeres con un lenguaje diferente, mujeres sin vicios, sin rencores, amando la familia. Y con estados de conciencia nuevo. De eso se trata de renovarnos, de no juzgarnos, de no seguir o no continuar pensando en lo que se hizo mal, sino todos los días tratar de convertirnos, tratar no, hacerlo, convertirnos en seres nuevos. Y hemos, porque tuve la oportunidad de disfrutar tu libro, Miriam, y conocemos muchas historias que parten de allí, que son basadas en hechos reales, en hechos que tú documentaste a través de estos 14 años. Entonces, nos hemos encontrado con que la prisión no reconoce estrato, no reconoce perfiles de personas, no reconoce si tienes educación o no, si vives en una comuna. En fin, la prisión es un lugar para cualquier persona. Y prueba de ello es esta historia que les vamos a contar a continuación, que nos cuenta Luis Acano. Veamos entonces. Mi vida tenía de pronto dos facetas, muy ordenada, ama de casa, cuidando de mi familia, que es muy pequeña. Era mi mamá y mi hijo. Me había separado de mi esposo desde que tenía 40 años. Y otra vida que era de pronto desordenada. Y en esa vida desordenada transgredí la norma. Y a pesar de ser abogada y tener y saber las consecuencias que esto tenía, cometí un delito que me llevó muy triste, ese lo me llevó a la cárcel. Llegué a la reclusión por el delito de falsedad en documento público y por estafa. A raíz de esto, como eres abogada, no te juzgan de la misma manera, sino que me lo recordaban constantemente. Usted conocía las consecuencias de la norma, la transgredió, entonces el castigo era más fuerte y se demoraban en concederme los beneficios. Es muy duro llegar a la cárcel. La vida te da un revolcón, no solamente a ti, sino también influye a tu familia. Mi mamá tenía 93 años cuando yo llegué a la cárcel y estando en la cárcel murió. Pienso que los dejé desamparados y yo cuidaba muchísimo a mi mamá y quedó en manos de mi hijo. Durante ese tiempo a él le tocó, después de ser un hijo de papi y de mami, enfrentarse a la vida, digamos, aprender que si no trabajaba, no comía y lo hizo. Es vergonzoso para mí, para mi hijo. He pedido perdón a Dios primero que todo, a la sociedad, a las personas que hice daño con mi actuar. Al principio, la salida, uno es como ido, como que, por ejemplo, en cosas de tecnología te tienes que ponerle a la orden del día en todo porque han salido cosas nuevas que tú no conoces. Cuidando otra vez de mi hijo, tratando de curar esa cicatriz, muy dedicada a las manualidades. He sido como amada y recogida. He sido muy bendecida por Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!